Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en JM Tech. Espero que todos estéis muy bien el día de hoy, que lo estéis pasando genial. Eso, pues espero todo eso. En el caso de hoy, os traigo un unboxing más review sorpresa. Pero, antes, quiero enseñar dónde viene esto metido, lo que sea. Viene en esta caja. Y quiero que pongáis en los comentarios lo que creéis que es. Pero eso no hace trampa, no hace trampa, no adelantar el vídeo. En fin, parar el vídeo y ponerlo en los comentarios. Ahora sí, vamos con la intro y comenzamos. Vamos a ver qué gadget viene en esta caja. Lo vamos a ver en 3, 2, 1. Este trípode cuenta con dos partes. Primero, os voy a enseñar cómo se abre el trípode. Vale, tenemos que quitar estas pestañitas y ya tú, pues, lo ajustas a la altura que quieras. Yo lo estoy poniendo al máximo. Y luego, pues, las tienes que poner así, estas pestañitas. Y ya con todas, pues, lo pones a la altura que quieras. Para que el trípode esté estable, tenemos que ponerlo así. Lo tenéis que como estirar así. Y ya está estable. Si queréis hacer el trípode más grande, tenéis que desatornillar. Aquí, ¿veis? Lo tenéis que desatornillar. Y pues ya lo hacéis más grande. Y para que no se caiga, tenéis que atornillarlo. Obviamente, si no, pues, son para caer. Para poner esto en el trípode, que es para que pongas ahí tu dispositivo, lo primero que tenemos que hacer es quitar esta pieza. Tenemos que como desatornillarla. Así. Ahora tenemos que atornillar esta parte. Así. Listo. Esta pieza sirve para rotar este gadget. Y para rotar este gadget, tenemos que desenroscar esta pieza. Y, pues, tú ya lo rotas el trípode y lo pones como quieras. Ahora tenemos que enroscar esta parte. Esta pieza verde sirve para nivelar nuestro gadget. Cuando la bolita esté en el medio, significa que ya está listo para utilizar este trípode. Que ya está listo para utilizarlo. Bueno, amigos. Pues ya nuestro gadget está listo para utilizar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! The maker of seas, the maker of every beautiful thing He made you, He made you too